Hola a todas desde Alemania, yo soy Consuelo. ¡Qué emoción volvernos a encontrar! ¿Cómo estás Eloína? Hola Consuelo, contenta de arrancar nuestro doceavo episodio. Las abrazo desde México, ¿están listas para enredarnos? Pues iniciemos. Este es nuestro doceavo episodio y les contamos que seguimos insujetables. Después de una pausa para renovar energías, volvimos más poderosas e imparables. Así es Consuelo, y pudimos verlo el pasado 28 de septiembre. Las defensoras mesoamericanas seguimos defendiendo el derecho a decidir sobre este primer territorio, nuestros cuerpos. Desafortunadamente, Eloína, lo que también continúa latente es el querer silenciar nuestras voces y nuestras luchas, pues solo entre 2020 y 2021 reportamos al menos 186 agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Esto sin contar que durante los meses de julio y agosto de 2022 registramos 379 agresiones contra 112 defensoras en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Tres compañeras fueron asesinadas durante estos dos meses, todas ellas en México, Luz Raquel Padilla de Jalisco, Rosario Rodríguez en Sinaloa y Brenda Jazmín Beltrán en Sonora. Pero este tejido que somos es más fuerte y seguirá hilándose con la rebeldía, la resistencia y la resiliencia de cada una de nosotras. Nuestras voces seguirán honrando la memoria de Beatriz en El Salvador, exigiendo justicia para Keila Martínez en Honduras, demandando el cese de actos de criminalización contra Kenia Hernández y la liberación de las presas políticas en Nicaragua. Nada nos detiene, seguiremos defendiendo a las defensoras mesoamericanas que sostienen la vida. Y hablando de sostener la vida, hay algo que a mí me llena de energía, supongo que a ti también Consuelo, y es este encontrarnos, poder mirarnos, abrazarnos y compartir cómo nos sentimos. Es toda una experiencia renovadora de la que justamente estarán platicándonos nuestras compañeras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Así es, Eloina. Vienen a platicarnos del encuentro interregional Enredadas en Red. Tenemos además el apapacho y la música de La Perla con esta canción llena de fuego y rebeldía, Bruja. Esto apenas comienza. Pónganse cómodas y quédense con nosotras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta, defensoras. Guatemala. 30 de junio de 2022. Condenan a dos años de cárcel conmutables a la defensora Maya Quechí María Choc. 14 de junio de 2022. Criminalizan a la defensora Claudia Paz por investigar graves violaciones de derechos humanos y luchar contra la corrupción durante su etapa como fiscal general de Guatemala. Honduras. 9 de noviembre de 2022. Criminalizan a defensoras garífunas tras detenerlas en violento e ilegal desalojo de la comunidad de Punta Gorda, Roatán. 7 de noviembre de 2022. Policía Nacional irrumpe en recuperación territorial garífuna en Punta Gorda. Primera comunidad garífuna de Honduras. 20 de septiembre de 2022. Ministerio Público continúa sin avances en la investigación de cuatro jóvenes garífunas desaparecidos y mantiene persecución contra integrantes de la Ofrané y Zunla. 19 de agosto de 2022. Persecución, hostigamiento y criminalización contra Miriam Miranda, integrante de la Ofrané y defensora de derechos humanos tras la protesta ante las instalaciones del Ministerio Público el 9 de agosto de 2022. México. 26 de octubre de 2022. Actos de obstaculización y estigmatización contra la defensora y periodista Jader Ramírez Cuevas Villanueva en Jalisco. 7 de octubre de 2022. Asesinan en Puebla a Esmeralda Gallardo, defensora buscadora del colectivo Voz de los Desaparecidos. 5 de octubre de 2022. En riesgo la vida y la salud de la defensora Kenia Hernández y de al menos 700 mujeres por emergencia sanitaria, en el ceferezo número 16, en el estado de Morelos. 2 de septiembre de 2022. Asesinan en Sinaloa a Rosario Lilian Rodríguez, defensora buscadora del colectivo Corazones Sin Justicia. 1 de septiembre de 2022. La vida e integridad de la defensora a Musga Kenia Hernández están en riesgo. Urge su traslado a otro centro penitenciario y su pronta liberación. 25 de julio de 2022. Asesinan a la defensora Brenda Jazmín Beltrán del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme Sonora. 21 de julio de 2022. Fallece la activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez, luego de ser agredida y quemada en Zapopan, Jalisco. 9 de noviembre de 2022. En el marco de la farsa electoral municipal, incrementan control territorial, clima de miedo y agresiones contra defensoras y comunidades. 11 de octubre de 2022. Daniel Ortega cancela otras 29 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, sumando 176 desde 2018. 3 de octubre de 2022. Niegan entrada en su propio país, Nicaragua, a la defensora misquita anexa Alfred Cunningham. 22 de septiembre de 2022. Dora María Tellez inició huelga de hambre a sus 66 años y con la salud deteriorada por las inhumanas condiciones de encarcelamiento a las que está sometida. 5 de septiembre de 2022. Durante agosto, arrebatan personería jurídica a otras 42 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres. Van 147 entidades de este tipo canceladas ilegalmente por Daniel Ortega desde 2018. 5 de agosto de 2022. Daniel Ortega cierra la emisora comunitaria feminista Radio Voz, junto a otras ocho radios locales y un canal de televisión. 4 de julio de 2022. Escalada de cancelaciones en junio afecta a 23 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres. Ya suman 80 las organizaciones de este tipo canceladas ilegalmente desde 2018. Encontrarán información detallada sobre todos estos casos en nuestra página web im-defensoras.org. Cuando la crisis se hizo pandemia, las defensoras ya estábamos protegiendo la vida. Ya estábamos protegiendo la vida. Ante la crisis, conspiramos. La red nacional de defensoras de derechos humanos en México forma parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Su origen tuvo lugar en una reunión celebrada en abril de 2010 en Oaxaca, en la que mujeres de diversos movimientos sociales de México, Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala, reafirmaron que viven una realidad común de impunidad, violencia y machismo y a la vez las une su convicción de búsqueda de justicia, libertad y respeto a sus luchas de defensa de derechos humanos. A partir de la conformación de la red nacional en México, se formaron dos redes estatales de defensoras, una en Guerrero y otra en Oaxaca, ambos estados con altos índices de violencia, feminicidios y agresiones a defensoras. Estas redes locales, integradas principalmente por defensoras comunitarias, se hicieron necesarias debido a las condiciones geográficas y de pobreza que imperan en ambos estados. De esta forma, las defensoras han generado alianzas a nivel local que les permiten acceder a respuestas más inmediatas, a fortalecer sus capacidades en base al contexto de violencia en sus estados y a generar redes de apoyo y estrategias en el ámbito local que son apoyadas también a nivel nacional y regional. Bienvenida Gloria, contanos. ¿Por qué un encuentro interregional de las articulaciones de defensoras y periodistas? La apuesta por fortalecer redes territoriales o también articulaciones de defensoras y periodistas está centrada en que justo son los pactos, el tejido en red desde las más cercanas, el primer nivel de protección frente a las agresiones que enfrentamos defensoras y periodistas. Eso es como el gran objetivo y la guía del por qué trabajar para organizar y promover o potenciar las articulaciones en territorio de defensoras y periodistas. Aquí yo quiero señalar que esta apuesta política también reconoce las capacidades de las compañeras que frente a contextos difíciles han encontrado, construido, desarrollado y mantenido estrategias que les han permitido estar vivas. Y bueno, lo que la Red Nacional de Defensoras de México ha buscado ahora es justo potenciar esas estrategias desde este tejido en red, insisto, como la primera herramienta de protección más cercana, más inmediata, más eficaz para las defensoras que están en riesgo. Este encuentro interregional contó con defensoras de las regiones noreste, Michoacán, Veracruz, Guerrero y la península de Yucatán. ¿Qué permitió tener a tantas defensoras juntas? ¿Cuáles fueron los principales alcances de este encuentro? El 5, 6 y 7 de agosto tuvimos el encuentro interregional donde se juntaron o se reunieron compañeras de estas cinco regiones donde compartieron pues lo que habían estado haciendo con sus especificidades en sus territorios para la protección de defensoras y periodistas. Pero también para colocar pues elementos del contexto de sus respectivos contextos y de esa reflexión nacional, identificando que si bien hay diferencias por territorio o existen situaciones que son comunes a todas, como el avance de la delincuencia organizada en sus territorios y como la presencia de grupos criminales, la ausencia de pues de garantías de protección por parte del Estado estaba haciendo estaba no estaba limitando el que las defensoras siguieran haciendo su trabajo, sino que ahora de otra manera, con mucho más restricciones, con mucha más necesidad de colocar o de contar con protocolos de seguridad. Eso por un lado, pero también fue un espacio donde también se compartieron esperanzas, es decir, de si el contexto está muy fuerte para las defensoras en estos territorios, sin embargo, hay propuestas de esperanzadoras o muy centradas en cómo hay un esfuerzo por trabajar en lo comunitario, en la colectividad y no sólo en términos de la protección física, sino también en términos de cómo existen apuestas de sostenibilidad de la vida. Las compañeras de los cinco territorios tienen propuestas de sostenibilidad económica que obviamente impactan en el tema bienestar. En concreto fue no sólo hablar de lo mal que le estamos pasando, sino de compartir esas herramientas que han construido las compañeras que desde que les han permitido sobrevivir, pero también de llenar de esperanza a quienes estuvimos ahí, porque existen estas otras formas de sostenibilidad de la vida en general. También algo que fue bien bonito es el que hay compañeras defensoras de las juventudes con esa fuerza, el cómo comparten la palabra y las reflexiones con una gran fuerza también es esperanzador, porque el movimiento feminista y el movimiento de las defensoras está colocado justo en un proceso también de apertura y de pasar de una generación a otra y escuchar en ese espacio a las jóvenes con las compañeras pues un poco más adultas colocando ambas la visión, sus preocupaciones y lograr el encuentro, porque efectivamente hay también una cuestión de reto intergeneracional en el diálogo. Creo que eso fue bien, bien bonito, ¿no? Cómo lograr ver a las jóvenes interlocutando con las adultas, ambas colocando sus saberes y construyendo juntas para la protección y hablando todas en común del autocuidado. Gloria, y en este encuentro, ¿cuáles fueron los principales desafíos que plantearon las defensoras de las diferentes entidades? En este contexto, uno de los grandes desafíos es cómo encontrar, cómo poder seguir acompañando y realizando la defensa de derechos humanos cuando existe una fuerte presencia de la delincuencia organizada en territorio, pero también en estos poderes, ¿no? En el poder institucional que está cooptado por la delincuencia organizada. Entonces, uno de los grandes desafíos para las defensoras es justo enfrentarse a estos otros poderes fácticos y encontrar estos mecanismos de seguridad, de protección. Yo también creo que otro de los grandes desafíos que se generaron en ese espacio es el cómo poder seguir reflexionando sobre temas que han contrapuesto a las compañeras feministas, ¿no? Yo creo que algo que ha mantenido o que permite o que permitió realizar este encuentro y el diálogo es que justo en el centro se coloca la protección de las defensoras y periodistas. Más allá de nuestras diferencias por posiciones feministas. Entonces, creo que sigue siendo un reto o un desafío el seguir generando estos espacios de diálogo en los territorios para poder pues cohesionarnos o articularnos en torno a la protección. O sea, es indudable que hay diferencias por posicionamientos políticos, incluso pues por nuestras edades, pero creo que eso sigue para... bueno, creo que uno de los grandes desafíos sigue siendo eso, encontrar estos espacios de diálogo para escucharnos y no perderte vista que en el centro está la protección. O sea, sabemos que el contexto está difícil, pues cómo nos encontramos para hablar de cómo nos cuidamos, ¿no? Otro de los desafíos que fueron reflexionados tiene que ver con lo que mencionaba al principio, la sostenibilidad de la vida. Gloria, y después de este encuentro, ¿cuáles serían los siguientes pasos para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México? ¿Qué sigue? Para la Red Nacional sigue siendo una apuesta fundamental el fortalecimiento de las articulaciones en territorio. Entonces, en un segundo momento es acompañar estos cinco procesos hasta su concreción, eso respetando estas normas de autonomía, cada red tiene sus criterios de cómo invitan a más integrantes. O sea, las redes territoriales son sólo una gran acción de esta estrategia llamada Línea de Fortalecimiento Territorial. Entonces, en este sentido es respecto de las articulaciones, acompañar. Y en una segunda, en una línea más amplia, pues está todo el tema de trabajo, de fortalecer la identidad de las miembras de la Red Nacional. Digamos, la apuesta en términos de fortalecer la pertenencia de quienes ya son miembras de la red, iniciar procesos o responder a propuestas de compañeras que están en algunos territorios que han dicho, pues nosotras también nos queremos articular. Entonces, por ahí también ir generando procesos de acercamiento, de diálogo entre las defensoras que están en ese estado o en esa región. Y también, en este sentido, pues mencionar que creo que el trabajo desde este enfoque de fortalecer las articulaciones también nos ha dado a la Red Nacional el mapeo de compañeras que pueden sumarse a procesos de protección. Es decir, creo que eso es también lo que seguiría para la red, terminar de mapear estas capacidades, de poder establecer con estas compañeras articulaciones de colaboración para responder de manera más cercana, incluso hasta pertinente por contexto a las compañeras que puedan estar en riesgo. Y también trabajar en un proceso de intercambio sobre el enfoque con el que trabaja la red y la iniciativa, que es el enfoque de la protección integral feminista. O sea, creo que eso es el segundo momento también de poner piso común. Creo que lo que toca ahora es con quienes son miembras, con quienes pues estamos iniciando procesos como los de articulación en territorio, poner piso común de por qué nuestro enfoque es la protección integral feminista. Y justo abrir lo que decía estos espacios de por qué el cuidado, el cuidado está colocado en el centro, por qué desde un enfoque, por qué desde el feminismo, aunque no seas feminista. Entonces eso, eso es lo que sigue en este momento para la red. Saludos con mucho amor a todas las defensoras de derechos humanos. A todas esas personas defensoras de la vida, defensoras de la vida digna, sin violencia, en cualquier rincón de este planeta. Un saludo cariñoso y lleno de amor. De ese amor que no solo son sentimientos, que son acciones en nuestra cotidianidad, en ese día a día. Un saludo muy cariñoso para todas ustedes. Allá la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, 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 por todo lo que sabían. La querían bajar tumba, 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 porque hacía lo que querían. La querían bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, 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 porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por moja, por fea bandida. Mamá mi, me decía la bruja, mamá mi, me decía la bruja. Mamá mi, merece a la bruja Porque salía de noche, por como se vestía Porque fumaba hierbas, ya nadie obedecía Porque tomaba trago, bailaba todo el día Por puta, por monja, por fea bandida Porque tomaba trago, bailaba todo el día Porque tomaba trago, bailaba todo el día Porque tomaba trago, bailaba todo el día Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa La Enradiadera es un esfuerzo de todas las organizaciones que conforman la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos Pueden encontrarnos en im-defensoras.org Y en el correo info arroba im-defensoras.org Info arroba im-defensoras.org También las invitamos a escucharnos a través de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garífunas y Feministas de Honduras y Guatemala los martes y jueves Escúchenos también a través de Radio Temblor y por supuesto les invitamos a seguir la programación de nuestras aliadas No olviden cuidarse y enradiarse con nosotras porque las redes salvan Hasta pronto Nuestras voces Enradiense con nosotras Porque las redes nos abrazan Y nos hacen más poderosas Más poderosas Porque las redes salvan